¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Éxtasis Radio Guadalajara, Éxtasis Radio León, Éxtasis Radio Ciudad de México, Biblia, Hidalgo, Estado de México, transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Líderes sin publicidad, mucho corazón, mucha música. Éxtasis Radio ¡Suscríbete al canal! Ya toda la banda sonidera está presente La quimia de la gaita quieres bailar La quimia de la gaita para gozar La quimia de la gaita para bailar La quimia de la gaita para gozar Dale con sabor De tu grupo La quimia de la gaita para gozar La quimia de la gaita para gozar Siempre va gozar Siempre va gozando con la gaita sonidera Y agarra a la quimia de la gaita para gozar Y agarra a tu pareja baila esta cumbia La quimia de la gaita Y agarra a tu pareja particular Y agarra a tu pareja baila esta cumbia Y agarra a tu pareja baila esta cumbia Éxtasis Radio Suena el ensamble Sí señor Bailamos Éxtasis Radio Hacerte el amor como nadie lo ha vivido Éxtasis Radio Atlanta Crew Éxtasis Éxtasis Radio León ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Vete mujer Y no vuelvas más Esto es la hueva Yo no quiero que esta vez Tú me vengas a buscar No sé lo que ha pasado Que te estás viendo tan mal Estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le he saltado la amante Y por eso ahora te llevas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien Hasta siempre, mi amor ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Vete mujer No vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas No volveré No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado No vuelvas más No vuelvas mi amor Estás cambiante Estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le he saltado la amante Y por eso ahora te llevas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien Hasta siempre, mi amor ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Vete mujer No vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas No volveré Nunca a probar ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Vete mi Dios No vuelvas más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado No vuelvas mi amor No vuelvas mi amor Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda Hoy que ya no queda nada La miro a mi La miro a los ojos Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Hoy que ya no queda nada Hoy que ya no queda nada Y mi nuevo amor Cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Se parece más a ti La miro a los ojos Se refleja en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a mi La miro a los ojos La miro a los ojos Se refleja en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Éxtasis radio La neta El cotorreo Estás escuchando La neta El cotorreo Con tu amiguísimo Néstor Juárez Y el chichichichichichicho Hola, hola ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Los saludos a su amiguísimo Néstor Juárez Ya transmitiendo Después de Cosas de Negro A través de Argentina Desde la Patagonia Saludamos a Nico Díaz Excelente programa Y bueno, pues como ya lo decía él En su programa Los invitamos totalmente Comienza el día de hoy Domingo Domingo 20 20 de junio Comienza toda la magia Allá en Anacamilpa Tlaxcala Municipio de Mariano Arista Allá en todo En todo el este De Tlaxcala El santuario de la luciérnaga Completamente traído a ti Por Ectasis Radio El proyecto 2035 Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Ya produciendo para La Neta El Cotorreo Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos escuchan A través de iTunes Radio Y por supuesto A través de Twitter Vámonos Vámonos ya Con La Neta El Cotorreo Los saluda Su amiguísimo Como siempre Aquí dando la cara Los días sábados Después de la medianoche Después de Mirar De escuchar A través de la página Oficial de Ectasis Radio A Nicolás Díaz Bueno, pues estamos Ya comenzando La Neta El Cotorreo A través de Spreaker A través de Ectasis Radio Atlanta Group Vámonos Vámonos con más música Regresamos Ya